Me encontré con un chileno y vlogger Viste que la gente da Nica es gente de bien Hey guys Día número 2 Pero me acabo de acordar que no le he hecho el tour de la casa O donde nos estamos esperando el día Tour en 3 2 Este es el link La cocina Todo lo que es la entrada Y la pieza La cama Tamaño King Closet Y lejos la parte que me ha gustado más De este lugar El escritorio Y el que me permite editar en las noches Yeeey Bueno, mientras la Monza usa mi cámara como espejo Les contamos que estamos en Hollywood Un lugar que a la Monza le encanta Y creo que se convirtió en mi nuevo favorito Si bien es... No puedo describir el lugar Es como... Es un mercado en sí mismo Y además puedes comprar y comerte la comida que compras aquí mismo Acabo de comprar mucha plata en comida sana Y estoy así... Lo cual es maravilloso porque eso me va a permitir caminar todo el día Y no tener hambre hasta las 7 de la tarde Lo que todos sabemos que son mentiras Música Ahora vamos a montar una tienda de... Manga Que los da a la... A la Monse Para que tal Buen Música 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 Entonces le dimos vuelta al Bryant Park Y estábamos frente a la biblioteca pública, no? Música Esa es la biblioteca pública Tremendo edificio hermano Ay mira un Teo Hola Teo Ay no, no es Teo Música 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 Selector A base Es un país francés Es un libro ¡Oh! Vamos a hacerlo y después mandan mis cosas y de hecho en esos carriles de ahí, por ahí van los pedidos. Estamos aquí en un bar que se supone que, ¿cómo era la historia? Se llama Apotec. Supuestamente era una farmacia últimamente aquí en Chinatown. Con la previsión, claro. Sí, de hecho los bartender están vestidos como de farmacéutico y... Esto es muy oscuro, muy clandestino, pero súper legado, si es solamente el... Hice un trago muy tronco. Es un trago extraño. Sí, exactamente. Tienes tiempo para jugar, ahí vamos. Es el después. No sé cómo va a terminar esto, después de eso. Ok, Chen, ¿por qué estamos acá? Estamos acá para comer los pedidos vietnamitas. Que se llaman pho, pho. Es una sopa de, originalmente, huesos de res. Una receta que se inventó hace más o menos 100 años, cuando los franceses invadieron y colonizaron Vietnam. Porque los vietnamitas no comían res, porque era un animal para... Un animal de trabajo, un animal de comida. Este compadre tiene muchas historias y sabe todo, los entretelones de lo que estamos visitando. Y es barato. Ah. Un dollar sign. No. Me encanta, me encanta.